Kaiyu, Daiyu, Baiyu, Baiyu, están castigados por 688 días y ahorita se van a meter a la tele y luego voy a apagar la tele para que no aparezcan. No, 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 no queremos estar en la tele. Adiós pendejos, ya voy a apagar la tele para que no aparezcan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ya apago la tele.